Vamos a ver, ecuación de la recta que es paralela a igual a 3 menos 2x y pasa por 2, 4, ¿vale? 2 rectas son paralelas, ¿sí qué? ¿cuál es la condición? Si se cruzan no son paralelas, si tienen la misma pendiente, pero que no se cruzan no es una condición útil Entonces, ¿qué hago? Pues me cojo, si son paralelas tienen la misma pendiente, 1 ¿Cuál es la pendiente de igual a 3 menos 2x? ¿Cuál es la pendiente de esa recta? ¿Cuánto vale? ¿Tan difícil, eh? ¿Tan difícil, eh? Es difícil, vamos a ver Igual a mx más n ¿Qué es m aquí? ¿Vale? ¿Y cuánto vale? ¿Cómo que no sabe? ¿Y yo? Igual a menos 2x más 3 ¿Cuál es la pendiente? No No, tampoco Menos 2 La pendiente es el número que es delante de la x ¿Qué número es delante de la x? Menos 2 Ahora voy a escribir recta A ver si me dice la pendiente Pendiente de Menos 3x Pendiente de menos 3x ¿Cuál es? Pendiente de 2x más 1 ¿Cuál es? ¿Cómo? 2x No, 2x no 2 Igual a 4 menos 3x ¿Cuál es la pendiente? Menos 3 Menos 3 Igual a 2x menos 3 partido 4 ¿Cuál es la pendiente? No Error No Un medio ¿Por qué? Esto lo puedo expresar del siguiente modo 2x partido 4 Menos 3 partido 4 Y la pendiente sería Esto 2 cuartos Que es un medio Bueno, ¿ya sabe lo que es la pendiente o no? Sí Menos más Entonces la pendiente de Igual a 3 menos 2x ¿Cuál es? Menos 2 2 Recta D Como tiene que ser paralela Tiene que tener la misma pendiente De pendiente igual a menos 2 Y que pasa por el punto ¿Por qué punto pasa? 2x4 ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos a ver Esto es x Y esto es y Entonces Entonces ¿Qué pongo? Ajá Queda 4 Igual a menos 4 Más n N igual a 8 Entonces la ecuación de la recta es Igual A menos 2x más 8 Es paralela a la otra Porque tiene de pendiente menos 2 Y pasa por el punto 2, 4 Porque si sustituye x por 2 Te queda menos 4 más 8 4 ¿Cómo te ha quedado? Vale, vale